Ahora si vienen las legendarias Señoras y señores Es momento de abrir 4 Legendary Mystery Boxes Aquí están los mayores premios La abundancia está en camino Acompáñenme a ver Que nos sale ¡Vamos! ¡Místico! Sigue, 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 sigue ¡Al! Una XS Ok, una XS No está mal Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Sigue, 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 sigue con fuerza ¡Ya! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡10 Banana! ¡Buenísima, amigos! ¡Buenísima, buenísima! ¡10 Banana! ¡Let's go! Últimas dos cajas, se puede ¡La penúltima! Mystery Box Legendaria Aquí es donde va a salir todo Aquí están los mil o el loot legendario también ¡Ya! ¡Pregunta! ¿Qué te pregunta? ¿Qué te pregunta? ¡Ay, ya, vamos! Banana 3 Banana Esta es Vamos a ir a la luna, amigos Última Caja Legendaria Legendaria Uy, casi Casi nos llega El Gear Legendario Y, gente, espero que lo hayan disfrutado No se olviden de jugar Play and Collect Ya en la Running Network ¿Por qué? Escucha isters